Hola, esto es una nueva bitácora de Pictopia Una de las herramientas que más se utiliza en estos tiempos es Twitter Bueno, Facebook, que nunca me ha llamado la atención No creo hallarle sentido a esa aplicación Pero redes sociales hay muchas Me enfocaré en Twitter Creo que, si bien en Facebook hay psicópatas Que empiezan a investigar las conversaciones Tratan de abrir los Facebook de las parejas Para ver qué hay, qué no hay, con quién se relacionan Y ese acto es un tipo de violencia Me voy a referir a Twitter, ¿por qué? Porque Twitter es una herramienta de microblogueo Que ustedes saben que se utiliza en solo 140 caracteres Y que ha ido evolucionando Acá en Chile se vio una masificación de ese instrumento A raíz de un terremoto que hubo, no sé si en Concepción No me acuerdo, pero fue un terremoto tan brutal Que Twitter fue la única forma de mantener comunicación Porque después de ese terremoto en esa ciudad Fue tal el caos Que la comunicación estaba cortada Entonces no había teléfono No había señales Pero sí esto sirvió también para publicar listas de personas que estaban perdidas Desaparecían, no se encontraban Da esta masificación Producto de esta catástrofe Ocurre que, bueno, se sigue utilizando Es un medio de... Ya cada tipo de medio de comunicación lo utiliza para publicar links, hipervínculos Que llevan a las noticias que ellos quieren publicar Y también se utiliza para hacer campañas Con los famosos hashtags Que no sé hasta dónde sirve La gente que utiliza Twitter cree que puede cambiar el mundo Cree que mediante sus opiniones y mediante las noticias Y mediante las convocatorias que hagan Ya sea marchas o lo que ellos denominan funas Pueden lograr Es un universo muy pequeño Si bien no he podido encontrar ningún estudio O ninguna encuesta que señale Cuál es el porcentaje de personas que utilizan De acuerdo a un rango etario Eso no se desconoce Porque lo que permite la red social Por lo menos esta y varias más Es el anonimato Y es allí donde entra Una de las reflexiones que quiero hacer Es allí porque Me doy cuenta que hay Bueno, hay de todas tendencias Y lamentablemente Twitter se ha conformado en un medio Ya politizado Donde hay dos bandos que critican al uno Critica al otro Y la forma de crítica La forma de argumentar es imbécil Por ejemplo Si yo hago Comento algo O critico algo O troleo a alguien Ese alguien Argumentará Mi falta de ortografía Eso no es un argumento Yo no voy a estar desde teléfono Tratando de poner todos los tildes No, no me interesa Pero una de las críticas Es hacia la ortografía Y un sujeto que lo estaba troleando Que es muy divertido Molestar a fanáticos Si alguno es Twitter No es la vida real Lo otro es gente Que yo no entiendo Que se dedica a realizar Los famosos memes En los que Porque hay herramientas En la net Donde podemos realizar memes Ponerle Títulos Letras Frases Pero hay personas Que se dedican A retocar fotos Con el afán De hacer algo divertido Yo me pregunto ¿De dónde sacan tiempo? Eso implica Buscar una foto Pensar Buscar otra foto Utilizar Photoshop Para publicarla una vez ¿Para qué? La magia del retuiteo Del RT ¿Para qué? ¿Qué buscan? Yo lo uso Como medio de información Es mucho más entretenido Porque no uso Facebook Que no encuentro Y lo otro Que es Peligroso en sí Es el grupo De personas Que Es capaz De buscar Tu identidad Es capaz De ir A ver Cuál es tu condición Cuál es tu Estado civil Y muchos datos Sensibles Solo para Molestar O para probar O para probar algún punto Y es allí Donde yo me quiero detener Esta gente Es psicópata ¿Cómo yo me voy a tomar La molestia De ir Pagar mil ochocientos pesos En el registro civil Para ver cuál es la condición Si estoy casado O no estoy casado Y después decirme Tú estás divorciado Por ejemplo ¿Cómo alguien Puede tener Sonidos? ¿Cómo alguien puede tener El tiempo Para poder realizar Esas acciones? Yo descansaría A mí Si hay Personajes Analistas Entre comillas Analistas políticos Gente que opina Opinantes El sonido Me molesta Sobremanera ¿Por qué la gente Los domingos Se dedica a hacer actividad Y mejor no descansa? ¿Les molesta Estar consigo mismo? En fin Una persona Que es capaz De ir A buscar Información Personal Para Cagarse a otro Eso es psicopático Eso es psicópata ¿Cómo vais a andar Buscando cosas De dónde saca El tiempo? De ir Buscar Cuál es tu estado civil Ir a buscar Fotos A tu Facebook Con solo Con el solo hecho De mostrar Tu cara Al resto Estar todo el día Peleando Por algo Que no va a cambiar La gente Es inconsecuente No podemos pedir Más tampoco Somos Inconsecuentes Critican mucho El capitalismo Critican mucho Las ideas de izquierda Pero en el fondo Disfrutan Del neoliberalismo Igual Disfrutan De los dos mundos Disfrutan De poner El Mac Disfrutan Del iPhone Disfrutan De 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 esas dos Huevas No más Que se notan Que hay en Twitter ¿Y por qué pelean? ¿Para qué? Es divertido En los primeros tiempos Eran troleos No políticos Eran troleos Eran burlas Y eran entretenidas Pero ahora Siento que pasaron Una línea Siento que llegaron Ya Pasaron el límite Entre Lo virtual Y lo real Esto es virtual Esto es opinión Esto no existe Salvo en la pantalla Del ordenador Más allá no va Y no tiene mayores Implicancias Porque en estos tiempos Globalizados Y postmodernos Cada quien puede dar su opinión Seamos youtubers No seamos youtubers Twitteros Facebookeros Periodistas Publicistas La mierda que sea Nosotros hacemos algo Que es público Y si esto es público Es susceptible de crítica En un video En el video anterior Me están haciendo mierda Y bien Son insultos Son opiniones Y bien Yo no puedo Desactivar los comentarios Porque no va dentro De lo que yo Quiero hacer Pero de ahí A que un sujeto Se tome el tiempo De hacer una foto Fotoshopearme Alguna imagen Ir a buscar Mi identidad Mis nombres Tener el tiempo De meterse Como he visto He visto que sujetos Pelean Se meten a un Facebook Sacan fotos No sé cómo Y las publican ¿Para qué? Mejor argumentemos Mejor burlémonos Pero también Es cierto Hay una intimidad Que tenemos que cuidar Y el que se expone De esta forma Como yo Por ejemplo Es susceptible De crítica Pero hay un límite Yo no digo Mi nombre Aunque no es fácil Pero es fácil Pero no temo Y espero que nadie Vaya A tratar De buscar Quien soy Si no es que quedémonos Con la idea Pero ya Ocurre en Twitter Ocurre Lo he visto ayer A una mujer Que fueron a buscar Cuál era su estado civil Para criticar A que es divorciada ¿Para qué? ¿Para qué? Y más que para qué ¿Dónde sacan el tiempo? No podéis ser tan ocioso Yo creo que esa gente Tiene más vida que yo Yo soy un sujeto Que vive en una burbuja Y así me gusta estar Yo creo que los sujetos Que están en Twitter Tienen más vida que yo Sin embargo Dedican tiempo Hora Minuto Lo que fuere Para poder hacer una foto Para poder hacer un meme Para poder investigar La vida personal De alguien A quien no soportan La privacidad Es nuestra responsabilidad Es cierto Si yo hago un check-in En Swarm Lo que era Foursquare Antes Es mi culpa De mostrar Donde estoy Pero Ir a investigar A un Facebook ¿Quién eres? Al registro civil Si bien es cierto Al registro civil Cualquiera puede pedir Un certificado De cualquier persona Gratuito Si bien es cierto Que existe Un sitio Donde solamente Poniendo La cédula de identidad Consigues el nombre O si tienes el nombre Aparece la cédula de identidad Bases de datos Que están expuestas Y si uno ingresa Al server Tenemos la dirección Es cierto Que hay muchas maneras De poder Conseguir información Pero Por una discusión En Twitter ¿Para qué? Y ese ¿Y quién pasa ese límite? Porque yo te puedo Yo te puedo molestar Te puedo hueviar Puedo discutir Te puedo decir Fascista Facho pobre Un montón de cosas ¿Y quién lo hace? Primero Es medio psicópata Yo tendría miedo Si ese hueván Me va a buscar La información Capaz que sepa Donde vive Capaz que me mate El oculto Bajo el anonimato ¿Y quién oculto? ¿Y quién da la cara No lo hace? Y eso es algo Que no puede ser Regulado Y me alegro Que no haya tanta regulación En ese sentido Pero sí Tenemos que tener en cuenta Que esta herramienta Que está adultizada O se utiliza más Por adultos Aunque no lo crean Muestra casi El infantilismo Y muestra Sobre todas las cosas Ya enfermedades Yo creo enfermedades mentales Patologías De salud mental No podéis gastar tiempo Para poder hacer No sé Una foto Con un hueván Saltando Los memes Los creo Porque hay un Un sitio Como les mencionaba Pero Ir Buscar una foto Retocarla Darle Las dimensiones Subirla Para hacer un pequeño Chiste Que más Se me fome Dentro de lo político Ya no sé Que hay tiempo ¿Qué mierda Estáis haciendo? Pero estas personas Repito Y sé que Sé que estoy repitiendo Pero es que No lo puedo evitar Siempre miro Observo Yo abro a esta huevá Y Y Y Y Podemos ver Cómo La gente Hace Este tipo De mierdas Voy a tratar De conseguir Algunas capturas Ah Y No voy a dejar Pasar esta oportunidad Para saludar Lo voy a poner ahí A un A un sujeto De la poca audiencia Que tengo Uno de los pocos Fieles Que siempre ve Y siempre comenta Desde Y vive En mi ciudad Natal Mis saludos Para él Guiadrosic Y mis saludos A Bastián Guiadrosic Guiadrosic Como se escribe Como se pronuncia No se pronuncia Bastián Guiadrosic Es uno de los sujetos Que Y le doy Mis saludos Y mis agradecimientos A Bastián Guiadrosic Que él Es uno de los Suscriptores Que Está Que lee Que ve Y eso me gusta Siempre me dicen ¿Por qué Ya llevas Tres años? Llevo cinco años Más el anterior Que empezó el 2009 Y que lo borré Por casualidad Y no tenía respaldados Los videos Así de weón Y me preguntan Y me preguntan Tanto tiempo Trescientos y algo Videos Y no tienes audiencia Y no subes Y no creces A mí lo único que me importa Si hay una persona Que pase Vea Y le interese Con eso Yo estoy pagado Tener un suscriptor Gran suscriptor Mi más gran suscriptor Bastián Guiadrosic Si es que se pronuncia así Nos veremos pronto Espero que estén bien Esta ha sido una bitácora De Pictopía ¿Qué es lo único que me importa?